Por el otro lado, empecemos a hacer algo simple y fácil. Esto es manteca. La manteca la voy a trabajar un ratito en la máquina. Este es el budín, secreto del budín. El budín, voy a hacer como base. El budín siempre es una mezcla que pueden cambiar los ingredientes, pero tiene una técnica. Hay que lograr la emulsión de la materia grasa. Podría ser manteca o podría ser otra materia grasa. De la materia grasa con los líquidos que va a llevar. Yo hoy utilizo un budín que se llama cuatro cuartos. Un cuarto de grasa, un cuarto de huevo, un cuarto de azúcar, un cuarto de harina. Buen dato. Entonces, a partir de ahí uno puede cambiar alguno de estos productos por otro y combinarlos de diferente manera y hay una infinidad entonces de budines y texturas. Las recetas están en el 9.com.ar con todos los ingredientes, el procedimiento, el nivel de dificultad, etc. El 9.com.ar. Gracias, Calu. Gracias. A ver, organicémonos. ¿Se acuerdan que acá yo tengo la manteca? A la manteca para el budín hoy le voy a agregar un poquito de miel. La miel va a ayudar, algo fácil para utilizar en casa. La miel nos va a ayudar para que se conserve más húmedo el budín. Podríamos usar otro tipo de azúcar, pero lo que disponemos en las casas fácilmente es la miel. Voy a poner azúcar, miel, un poquitito y la manteca. Y quiero mezclar hasta que esto se transforme en una crema. La manteca tiene agua. Esa agua me va a permitir que el azúcar directamente se pueda fundir. Trabajaría la mezcla hasta lograr una crema. ¿De acuerdo? Este es el primer paso. Chicos, esto soporto un sabor que le quiero dar al budín hamburgues. ¿Sí? El budín con hoy va a ser nueces abundantes y chocolate semi-armargo. Chips. Los chips podría ser, si no tenés chip, el chocolate que compras en el súper, vieron, de taza, lo pueden picar, cortarlo en cubitos. Y si no, ya viene hecho como esos chips, como los pueden ver, ahora se los voy a mostrar. Ya cortado, ¿no? Sin ningún problema, ya hechos por una máquina que hace como los copitos, ¿ven? Entonces, chocolate, nueces, va a ser el relleno. Harina. Esto es, este para, ah, esto van a ver lo que vamos a hacer después. Vamos a poner entonces directamente harina con un poquito de polvo leudante. ¿Sí? Sí. Esto va a ser para que siempre tratar de que no quede apelmazado, que si bien es una mezcla pesada, porque tiene mucha materia grasa, huevo, que no quede en la boca, que cuando lo comas se te pegue todo en el paladar y que sea un masacote. Básicamente, la idea de un budín es que lo puedas comer, que sientas que es una masa rica, pero que se pueda deshacer en el paladar para disfrutar bocado a bocado. Y eso depende no de la materia prima nada más, sino de la técnica de elaboración. Entonces, lo primero que dijimos, manteca bien mezclada, bien hecha pomada con el azúcar y la miel. Ahora, la técnica va a ser así. Miren. Voy a colocar un poquito de harina, un poquito de los huevos con el oporto. Y la idea es empezar a intercalar, pero que vea siempre que es una mezcla que queda unida y no cortada. Entonces, ahí veo una única mezcla. Si puedo distinguir diferentes productos, quiere decir que la mezcla se separó. Buen dato. Entonces, vamos. Intercalo. Un poquito de uno, un poquito del otro, el seco. Ahí va. Ahí vuelve a ser una mezcla unida. Ahí estamos. Vamos a necesitar separar una vez de las paredes de nuestra máquina. Ahí. Se ve. Bien. Voy al fondo. Así no tenemos problema. Ahí está. Este budín lo hice al oporto. Siento el gusto, el olor desde acá. Queda muy rico. Es una amiga apenas marrón. Sí. Color dulce de leche. Ahí está. Miren. Si quedó, puede ser que errores frecuentes. ¿Ven que queda una mezcla unida? Si vos ves que está separado todo, que está separado, que podés distinguir la manteca y demás, seguro hay un problema de temperatura. Todos los productos que utilizan tienen que estar más o menos a la misma temperatura. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Una vez que tengo la mezcla de budín, si ves que está cortado, hay que calentar por ahí un poquito la mezcla. Calentarla es con un sopletito o si resiste ir al fuego un segundo va bien. Colocamos la mezcla acá de nueces y chocolate. Y tengo un molde preparado para budín. Nuestro molde del día, ¿qué es? Es un molde de budín clásico que tiene un papel en el fondo. ¿Se ve? ¿Sí? Un poquito de manteca y harina. ¿Sí? Le puedo poner harina porque hoy ya la receta llevaba harina, entonces no hay problema. Colocamos la mezcla. Ahí va. Muy bien. Claro. Ahí. Sí. Tiempo de cocción y temperatura de cocción. Bueno, nos vamos entonces 160, 50 minutos. Sí. Va a ser el tiempo que vamos a cocinar. Un poquito más. Ahí. Vamos a limpiar el borde. ¿Por qué es importante limpiar el borde si no se carboniza? Claro. Y se va al horno, mini. 160, 50 minutos la temperatura aproximadamente de cocción de ese budín. El budín, lo que les estaba diciendo que hice hoy es lo siguiente. Había puesto el chocolate. Hoy estoy utilizando chocolate cobertura. Es el chocolate que habría que templarlo para que se endurezca. Para esta preparación yo hago una treta. Le pongo un chorrito de aceite. Este aceite es el famoso aceite mezcla. El aceite mezcla tradicional, clásico, que utilizás para desear una ensalada, por ejemplo. Le pongo, queda muy brillante gracias al aceite. No lo templé. Para el budín sería más complicado. Miren, el budín hamburgues que hicimos juntos y acá viene la argentinidad. ¿Eh? Fíjense. Dulce de leche, repostero. Más vale que el que no le gusta el dulce de leche no le pone nada. Le ponemos el glaseado tradicional, un poquito de chocolate y chau. Unas nueces para... ¿Vieron que hay algunos bomboncitos que son como con muchas nueces? Nueces picadas, adentro tiene chip de chocolate, nueces y oporto. Y entonces en este momento Pablito se prepara. Yo... Impresionante eso, che. ¿Cómo están esos dos muchachos? No, miren lo que tenéis. Una cucharita mini, gracias. ¿Cómo están? El dúo, ¿eh? El dúo C. La Mastic, sí, ahí están. Muy bien. Che, muy rico esto, por Dios. Ahí la vi. ¿Cómo lo ven? No, no, impresionante. ¿Eh? Encantado. Dejemos que escurra un poquito, que queden estas rayitas por el costado. ¿Eso se solidifica? Ahí de chocolate. Ahí está.